Ante el anuncio del bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, personal policial de la Comisaría de la Banda de Xilcayo, se desplazó a diferentes puntos, entre ellos el óvalo del periodista, en salvaguarda del orden público. Así es, en el óvalo acá de periodistas tenemos ya personal 10 efectivos equipados, también el electro oriente que está 10 de la UCE, 5 de la Comisaría de la Banda de Xilcayo, tenemos también el Banco de la Nación, efectivos ahí, la Fiscalía y la Comisaría de la Banda de Xilcayo, también el par Juan Guerra, que tengo personal, y el par de Las Palmas. Si ellos han presentado un documento, como es legalmente la documentación, y por ese motivo nosotros estamos con la seguridad por todo este lugar, esperemos que todo sea tranquilo para el día de mañana, todo el personal estamos alerta absoluta, y estamos todos los puntos, verificando cómo va la tranquilidad, más de la ciudadanía. José Luis Ugaz Córdoba, comisario de esa jurisdicción, señaló que cuentan con personal disponible para custodiar el orden y evitar que producto de las manifestaciones se produzcan actos vandálicos. Ya es una norma legal que ha llegado y que ya nos ha llegado a todo el comando de la policía, entonces estamos en esa forma accionando como debe ser, de forma tranquila. En la Banda de Xilcayo, ¿cuánto personal policial se ha dispuesto, Mayor? Tenemos todo el personal de servicio, o sea, estamos disponibles todo completamente, no hay franco, no hay servicio, sino estamos todos disponibles, todo distinto completo tengo el personal disponible. En caso de que se requiera, se va a solicitar también presidencia policial de otros sectores. Exacto, no solamente son las Banda de Xilcayo, tenemos unidades especiales, tenemos lo que es carreteras, depotadas, todas las unidades, toda la policía estamos en este compromiso. Lo que es la tranquilidad ciudadana, eso es lo que estamos viendo. Tienen estrecha coordinación con los representantes de las rondas campesinas, ya que pretenden dar las facilidades para que realicen su medida de lucha sin alterar el orden público. He tenido conversaciones también en mis sectores con profesores, muchas otras cosas también con la Fiscalía, Banco de la Nación, que va a ser una atención normal. Yo sabemos que es ya los últimos días de los colegios, esta semana se están graduando, terminando, nos ha pedido seguridad, apoyo y se están nombrando también. Efectivamente, vamos a esperar, esperemos que se esté tranquila, la información que tenemos en forma tranquila, pero nosotros estamos acá de amanecida todo el día, tengo personal disponible. En el distrito de la banda de Chilcayo se custodia no solo el óvalo del periodista, sino también la planta de Electro Oriente, ya que existía el rumor que sería tomada.